Ya lloré, ya no tiene caso Me fuiste infiel, pero no me rajo Aquellas promesas bonitas de amor, la dieta no las voy a olvidar Me cambiaste por alguien más fino y lucoso, yo tan pobre que más te puedo dar Ya lloré, ya no tiene caso Que fuiste infiel, pero no me rajo Me rompe la mano de no verte a mi lado, yo sé que esto no va a cambiar Quisiera realmente cambiar el pasado y de nuevo volverlo a intentar Pero ya lloré, ya no tiene caso Me fuiste infiel, pero no me rajo Aquellas promesas bonitas de amor, la dieta no las voy a olvidar Me cambiaste por alguien más fino y lucoso, yo tan pobre que más te puedo dar Ya lloré, ya no tiene caso Que fuiste infiel, pero no me rajo Ya lloré, y ahora me echo un trago Yo te fui infiel, y ahora estoy llorando Yo te fui infiel, y ahora estoy llorando Yo te fui infiel, y ahora estoy llorando